Musicólogo Aymenex, los de la NASA, mucha bellaquera que le meto a un cabrón. Ey, esta es la escuela de los sucios, los que pescan putas en la disco como buzo. Esto es pura bellaquera pa' que te patarre, perreo y mucha dosis pa' que se malo se garre. Bellaquina, agárrate, agárrate, fuente pa' ese booty, bellaquina, agárrate, agárrate, yo. Vamos a darle de oxígeno con flow en la casa. Botellas arriba bebiendo champán, gata en demonias, ¿dónde están, dónde están? Desplotó la nota, súbele el volumen. Music está atacando pa' que el bajo estreme. Y agárrala, atácala, otra cosa descubre que va pa' arriba en demonias cuando la nota sube. Otro amarillo, flow noventa, ella es mi cliente. Dándole castigo, rompiendo la puñeta y va pa'lante. Y no te quites que el cantante, el que le mete bien, vaya como a tu cante. Llegándole por cuello, demostrándole que no me canso, girl, que sigo castigándote. Nengo con el suelo, el flow de bandolero, corazón de guerreros, somos pistoleros. El piso de las gatas que andan en chumba. Me dice Nengo, baby, tú eres el papa. Te beso arriba, lo sientes abajo. De brincar las tetas, se te mojan los caos. En la zona del peligro, adiós. Nengo, soy bien, hijo de puta. Bien, 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 vaya viona. Agárrate, agárrate. Te dobla y parte todo lo que se te pegue. Agárrate, agárrate. Si te jalo, per pelu, te puyo, perri, te ponen funny. Una buscan, se sotra money. Nosotros la moví a los ponies. La ponies es corte, alicates y bichote. Se aprieta el mahón pa' que el bollo se le brote. Esta bellaca me sale hasta en la sopa. No se pone un desbombia y ella se quita la ropa. Ya a las 5 a.m., la llamo un corillaje. 50 llamadas, 90 mensajes. El del control y me llevo hasta la chorri. La dejo a pie y la rescate un trolley. El que no respondo cuando me vengo. Los de la NASA, adiós y con el llego. Party de putas, bellacos y blacky. Vendido el Lebron, perfumes y mi Jackie. No prendas un blunt, que están ellas aquí. O vamos a explotar con música y tracky. Party de putas, bellacos y blacky. Vendido el Lebron, perfumes y mi Jackie. No prendas un blunt, que están ellas aquí. O vamos a explotar con música y tracky. Bien, bellacona, agárrate, agárrate, yo. Agárrate, una y bellacona, agárrate, agárrate, yo. Agárrate, una y bellacona, agárrate, agárrate, yo. Tú dobla y parte todo lo que se te pibe, bellacona. Agárrate, 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 yo. Castigo Volta. Yo se lo dije que esto es un perreo. Fuera de cobertura. Esto es pa' romper los focos de la disco. Penny, Penny. Musicólogo y menes. Imperio NASA. Pa' que se pongan bien satas. Pa' que las putas salgan de su casa. Ponte claro, baby.